buenas chicas y chicas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo les quise decir que les quiero decir nada más una cosa primero antes de empezar este vídeo que ahora en mi cuenta de tiktok se llama soy valen en todo junto no primero dos guiones así para abajo y ahí pones soy valen conjunto y dos griegas en el soy bueno hoy voy a ver porque miren son 2 y 45 de la mañana la estoy esperando a mi madre que no sé a dónde carajos se fue y acá con mucho miedo va tengo la tele atrás de viendo fútbol voy a o sea estoy viendo es por center voy a ver qué pasa en qué pasa ese juego no atleta royal bueno ahí está iniciando la partida tengo miedo bueno en realidad no tanto como a la batalla bueno en realidad siempre caigo ahí más o menos y algunas veces caigo en mi masaki pero caigo más en pique Vamos a cambiar Campero Me da igual Sí, yo Puedo cambiar Y puedo ver a la gente Desde acá Espero que nadie me vea Chao Willyrex No sé si tirarme Porque va a estar muy aburrido el campeón Verónimo A la hora Correle, correle Correle Var ekki me matan Crono, crono No, me mato A ver Al peor me fui a campear Bueno no pasó nada Vamos a jugar Tres partidas Soy muy malo En clasificatoria solo O modo clásico solo Porque me pongo nervioso Peor en clasificatoria Que pienso así que Me matan así nomás O sea caigo y pum Me matan Bueno les digo cuando inicie Bueno ahí está Iniciando Voy a caer Ahora en No, sí En el ticho de factory Podría ser Me lo voy a poner En el ticho de factory Tres partidas Y I want to voy ¡Gracias! 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 ¡Qué porona! ¡Ah, claro! ¡Él tenía aquí para doble! ¡Y aún no va más! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Este video la verdad es que está re chotazo ¡Uy! Ya están por son las 3 de la mañana No sé por qué lo estoy grabando si me matan ahí no más ¡Uy! ¡A ver! El equipo A ver ¡Dale! Inicio Bueno ahí está iniciando Voy a caer en Pit Bueno Creo que no voy a llegar a Pit Pero Bueno Igual Voy a tratar de llegar ¡Ah, sí! Llegué ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 A ver... ¡Primera sangre! 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 ¡Gracias! ¿No hay un alfajor? ¿Algo? ¿No hay un alfajor? ¿Algo? ¿No hay un alfajor? ¿Algo? ¡Primera sangre! Un chupetín, no sé, un caramelo. ¿Chicle? Un chupetín, no sé. Un man. Asesinato triple. Un chupetín. 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 Este es el Raptor. Ahí va. Sí. Primera sangre. Ayuda. Asesinato triple. Ayuda. Ayuda. Maldita, ¿no, por qué? Esa es y. Maldita, sí. Og cumplir en sí. Esmer þetta ennig. Primera sangre. ¿Puedo cambiar eso? Primera sangre. 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 espero que les haya gustado el video suscríbanse a mi canal para más contenido y nos vemos